Amigos, quería hacer un vídeo hablando sobre las averías típicas de los condensadores ¿Vale? Cómo saber si un condensador está estropeado o está bien, ¿vale? Bien, nosotros lo metemos aquí, en el aparato este Cerramos los contactos, le damos Y nos dice que tiene una capacidad de 909 microfaradios Es decir, 1000 microfaradios, ¿vale? Y tiene una SR de 0,03 ohmios, ¿vale? ¿Qué es la SR? La resistencia en serie del condensador, ¿vale? Fijaros, le hemos puesto una resistencia en serie al condensador, ¿vale? Y ahora vamos a medir entre la pata esta y la pata esta, ¿vale? Ahora la SR habrá aumentado Porque la resistencia en serie con el condensador Que es la resistencia interna que lleva Se sumará a esta resistencia Que yo he puesto Que es de 22 ohmios, ¿vale? Fijaros que la SR ahora Es de 22, ¿la veis? La capacidad de condensador ha aumentado un poco, ¿vale? Y la SR ahora es de 22 ohmios, ¿veis? Eso es la SR La SR es la resistencia en serie con el condensador Que en este caso es una resistencia Que no la veis porque está dentro, ¿vale? Pero es como si hubiera una resistencia en serie, ¿vale? Ahora voy a hablar de la fuga, ¿vale? Que es el otro problema que suelen tener los condensadores, ¿vale? La fuga Es lo siguiente, ¿vale? Un condensador Cuando se carga de voltaje ¿Vale? Deja de consumir, ¿vale? No consume O sea, no circula corriente por el condensador Primero almacena la corriente Y se carga a un voltaje, ¿vale? Y cuando se carga del todo Ya no consume nada de corriente Y se queda como si fuese un Una resistencia infinita, ¿vale? Como si fuese un circuito abierto, ¿vale? La fuga Quiere decir, ¿sabes? Que entre este polo y este Circula una pequeña corriente, ¿vale? Que hay un consumo, ¿vale? Entonces para simular lo que sería una fuga En un condensador He cogido en este caso Una resistencia de un megaohmio, ¿vale? Que la voy a poner en paralelo con el condensador Ahora voy a poner el condensador Como si estuviese en fuga, ¿vale? He puesto una resistencia de un mega Una resistencia de un valor alto, evidentemente Y ahora cuando yo mido el condensador Pues tiene que Que medir como una fuga, ¿no? Como la corriente, ¿sabes? Cuando se carga, cuando le mete el voltaje El aparato para cargar condensador Tiene que detectar una fuga, ¿vale? Como que la corriente Desde aquí hasta aquí va pasando Pero este aparato Como ya está un voltaje muy pequeño No lo va a detectar, ¿vale? Fijaros Voy a hacer la prueba para que lo veáis Pues ya lo estáis viendo Estos aparatos no detectan fuga En la descripción del vídeo Os voy a dejar un enlace para que podáis Acceder a un vídeo que tengo yo ¿Vale? En el que enseño cómo Mirar la fuga en los condensadores, ¿vale? ¿Vale? Este aparato no sirve para la fuga Sí sirve para medir la SR Pero no para ver la fuga, ¿vale? Así que ya sabéis En la descripción del vídeo Tenéis el link para el vídeo Donde podéis aprender a comprobar la fuga, ¿vale? Que también hay otra forma Que es construyendo un circuito, ¿sabes? Con una resistencia en serie Y poniendo un multímetro Y viendo que Que si hay caída de voltaje En la resistencia, en serie Pues hay fugas, ¿no? Hay fugas porque está circulando la corriente Y nos cae un voltaje en la resistencia Si el condensador se abre Correctamente Cuando se carga Es evidente que en esa resistencia en serie No habrá ningún voltaje, ¿entendéis? Y eso indicaría que no habría fuga Pero lo más fácil es con Con el método que yo os dejo en la descripción, ¿vale? Venga, hasta luego